Música 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 Hola Hola Bienvenidos otra vez Hola Yo hago una chave de Fulix 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 Todo día es nueva ¿Cómo estamos hoy? Hoy muy feliz ¿Por qué? Porque estoy vestido amarillo Me siento como un reino Yo estoy vestido negro Bueno ¡Corte, corte! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué dijiste? ¿Qué estamos haciendo hoy? Intentando, intentando Me pidieron mucho que vayamos al supermercado Y le mostremos Los precios de la comida En Corea Específicamente fuimos a buscar la comida Que yo creo que usualmente Se come más Tal vez en ciertos países En Latinoamérica O era común para mí Así que bueno Fuimos Recorrimos Estuvimos filmando Y estuvimos pasando los precios a dólares Para que todos puedan Pues interiorizarse Con su moneda en particular ¿Vamos? Sí, vamos a empezar ¡Vamos! Primero Una cosa bastante carita aquí Bastante de... Bueno Esto es un gusto que me doy cada tanto El melón No Sandía El melón ¿Por qué? Abre igual, melón Bueno, cartel La sandía La sandía ¿Cuánto es sandía? Sandía 15 dólares 15 dólares ¿Dolores? No, dólares Dólares Sí Dolores seguro Que son dolores Dolores es pain Dolores en dólares Dolores es pain? Es... Es... Es como... Es como Harry Potter Dolores sí Dolores un bridge sí Es a... We use the word Dolores Es... Es dolor ¿Es por eso su nombre es Dolores? No Es un nombre común ¡Wow! No 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 importa Moving on Do people in Korea eat too much watermelon? Y... Sí? But it's pretty expensive Korean standard is not super carita Really? But obviously it's not super cheap neither But my Korean standard is pretty expensive I can't wear a dress for that Yo siempre compro con ropa But keep that in mind These prices are like a Shombo Like a big E-Mart Claro Standard Sí, but I noticed that Korean people Is always looking for... And it's super important Maybe they go to a supermarket To buy the products That in that supermarket Are on sale And then they move to another supermarket To do the same Exactly What my mom do No sé si en Argentina eso común Por lo menos yo no lo hacía O sea, si estaba muy caro Directamente no lo compro No me voy a otro supermercado Que está re lejos O sea... Yo sigo lazy Yo no soy rico Yo soy pobre de dinero No 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 soy un pobre con dinero. Siguiente, las frutillas, la uva y el kiwi. Siete dolores. 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 Do. Do. La. 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 Dólares. Dólares. Muy bien. Dolores. Entonces, la frutilla, la uva, el kiwi. Como que tienen precios altos, vamos a decir, ¿es cheap o expensive here? Anything below 10 dólares is cheap. Every time I want to buy uva, you say, oh, it's so expensive. No, it's because soy un pobre con dinero. Esto es chilenos. Sí, es de Chile. Y la gente de Chile me dijo que el precio de Chile es 2 dólares en 12 dólares. Y a veces tienen muchas de estas uvas, así que es totalmente gratis. La gente da en el mercado abierto. Imagina para gratis porque tiene otra uva. What the fuck?! Manzana es un poquito expensive, ¿eh? 4 manzanas siete dólares es caro. Manzana de Dorado No sé por qué, pero me he visto que hay una diferencia entre el mismo producto Ellos colocan como organic, el agricultor se puso Depende de lo que se puso en el nombre El precio va a $7 a $11 ¿Qué es eso? ¿Cómo se sabe que es organica? Tal vez es que se puso como, oh, esta es bonita, vamos a hacer que es organica Esto es malo Normal ¿Cuál es? Siguiente Eh, pera coreana, no me gustó No me gustó, es muy dura Super muy, muy bien No, no me gustó, es muy dura It's like too hard and the flavor is not like a pera Pero, do you guys have Easy, but we call it with a different name Pera coreana name is P But in pera americana, the one that you guys have Is moba Melon Melon, your grandma say that she doesn't like anymore the Korean melon after trying the Argentinian melon Y sí I bet she thinks the same with the pera Melon, it was, depends on the one that has the shapes and the non-shaped one The non-shaped one was Siete dólares 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 Muy carita Even in Argentina, that melon is more expensive But no like 2 dólares No compare because it's sad No Vamos, vamos Argentina Siguiente Tomate El tomate a veces acá está carísimo Y a veces le meten un sale que está baratísimo Casi como en Argentina 2 dólares 2 dólares el tomate El tomatito cherry es super cheap, eh I don't know what they do with the tomate But here the tomatito cherry is wow Super sweet, super good Super round, super like Um, 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 um Hey, did you now talk more about the, uh, Tomatito jelly con stevia? Ay dios, que es feo Tomatito con stevia Muy buena No, horrible, horrible No me gusta la stevia Le encajaron stevia al tomate Onda, no No Naranja y mandarina Pretty similar the prices here But in the supermarket, it didn't have a good, like Color, it was a little bit green It wasn't from Shesho Island It was green And it was grown in this artificial house Ah Made out of plastic bag Bueno Siguiente Siguiente Arroz Muy importante para Corea Most of the time people buy like 10 kilos Porque Because rice is like for everyday Use it We bought the 10 kilos It's almost done Right? I even don't know if in Argentina We can actually find 10 kilos of rice For selling Pero nobody That much rice In Argentina More like Pasta tutti Pasta tutti Pasta tutti Pasta tutti was the brand Are you saying pasta? Si But I saw everyone trying to eat pasta tutti More than the normal videos So Pasta tutti For you Helado Helado Via concesa Helado Via concesa Pasta 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 idas Naap Naavo Naavo Nao Naavo allegiant Nabo is issued mats 전�in y lo que es común es súper barato, como en nao, en cambio una palta es súper carita incluso para el coreano, la palta es súper carita y he visto que muchas personas no saben cómo tratar la palta ellos como que no saben cuándo comerla, cuándo está lista para la comida o por ejemplo a veces las compramos y están verdes y yo las dejo afuera o sea, bueno afuera, pero en el balcón como para que maduren y todo el mundo dice, no, estás dejando la palta afuera mi mamá pone en el frío y me dice, ¿por qué es tan duro? Siguiente, zanahoria, dos... dólares zanahoria, dos dólares cebolla, tres, ajo, cuatro todas esas cosas rondan más o menos por el mismo precio un tema importante, los huevos los huevos creo que están en un precio bastante normal los huevos creo que están en un precio bastante normal sí, más o menos, no es súper carita lo que me fascina es el hecho de que hay 15 huevos que las personas escriben a los huevos diciendo que no lo había visto cuatro dólares estoy muy amado del hecho de que había calama argentina bueno, ya lo que es el salmón y eso un poquito más caro pasemos a las carnes chorazquito coreano ya saben por el video de la milanesia que acaba para... te... tenés que botar la mano y dársela I mean, ever since I tasted argentina carne, it's just... no lo sé argentina carne, it's... it's... muy... rico pero... coreana carne, it's... not so great sigamos vamos a los lácteos es... más o menos es un poquito carita, no? sí, el queso es un poco caro por el... no tan buen sabor que tiene o sea, no es que es horrible que no lo puedo comer pero no es como el queso argentino diferente dale la sederísima no estás diciendo demasiado chiva no sé si vamos a poner este rango en el video no estoy haciendo promoción solo estoy diciendo la verdad me gusta la sederísima shut up no es como que... acá los quesos no son malos encima hay quesos de importación muy buenos pero no sé, a algunos les encuentro sabor muy fuerte muy salado onda dale super salado si no sabes mucho sobre la comida korean lo que vas a comer va a ser salvo muy pesado muy pesado picante cuando ellos dicen no, no es muy pesado no picante tanto no, no tanto argentina level es como no super picante no, el paladar coreano está a otro nivel creo que... no sé si supera a México no siento que me pertenece aquí más sigamos leche coreana si, no es cara ni tampoco barata y... no creo que el sabor es tan malo pero es tan pesado es malo comparado con la sederísima la sederísima bueno, basta 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 si no me pagan no lo pongo todo lo que es galletitas chocolates está el kinder acá el kitkat nilka es como que acá tiene muchas marcas reconocidas pero la gente come esas cosas porque nunca he visto que la gente compren esas cosas la mayoría de las veces probablemente para los niños claro no veo que la gente compren cosas demasiado dulces y si es dulce es más como una comida tradicional coreana dulce que no es dulce nada nada eso no tiene nada de dulce en Argentina dulce level es otro nivel claro lo que él me dice no, esto es re dulce para mí no tiene sabor o sea o sea es que no te vienen azúcar o sea en el Starbucks por ejemplo viste que vos te dan el coso vos vas te pones el azúcar tiene el azúcar de todos los colores todos los tamaños de todos los tipos acá no hay azúcar escuchenme cuando digo no hay azúcar o sea pónganme una opción de azúcar porque hay gente que le gusta el azúcar como yo ya está no quiero hablar paso miel es un poquito carísimo por encima para el nivel que consumo yo es como que es como que es como que es como que no es muy rica no he comprado lo más caro miel porque lo más caro es súper caro es como $20 sí y finalmente finalmente muy importante para Argentina mayonesa mayonesa que ella me bate como haciendo mayonesa todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza mayonesa ella me bate como haciendo mayonesa miembros no sé ni como me llamo ni donde vivo mi amiga y 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